El director Sergio González lo saluda desde Telefe, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, era lo que ustedes estaban esperando y era lo que habían pedido en sus presentaciones, lo que ha decidido el juez Mayo. Bueno, el juez Facundo Mayo lo que hizo es, al conceder y declarar admisible el recurso de impugnación que se había interpuesto en la audiencia anterior, hizo lugar a la petición, lo que se llama de medidas de menor intensidad, que es, entre una de ellas, es el arresto domiciliario. Así que eso hizo lugar a la petición que hicimos con el doctor Camilo Antín. ¿Hizo lugar parcialmente? Porque ustedes pedían directamente que no se dicte la prisión preventiva. Claro, el primer objetivo era no dictar que revoquen la prisión preventiva, por eso hace lugar parcialmente. Continúa la prisión preventiva del término de 45 días impuesta oportunamente, pero en la modalidad del arresto domiciliario, hasta que se cumplan esos 45 días. Doctor, ¿cuál es el estado de Sarlenga? Porque hace un par de días cuando hablamos con el doctor Antín, nos decías que seguía en shock, que no podía manifestar nada de lo que había ocurrido. Armando Sarlenga se encuentra anímicamente mal. Lo que pasa es que ha sufrido un shock muy fuerte, muy fuerte, está muy dolido con esta situación que ha provocado a la familia de las víctimas y se siente muy, pero muy mal. Y hoy lo manifestó en la audiencia. ¿Dijo textualmente eso? Sí, sí, sí lo dijo, que se siente muy arrepentido. Él habló en la audiencia y así lo dijo. Bien, doctor. ¿Hoy se van a realizar algunas pericias mecánicas sobre los vehículos? Sí, hoy a las 15 horas se van a realizar las pericias correspondientes a los vehículos. Y bueno, estarán cada perito, el exil y cada uno de los peritos para que se lleve a cabo las pericias correspondientes. Ha sido ordenada por el Ministerio Público. ¿Qué opina usted de algunos testimonios que hasta ahora se han conocido mediáticamente, no sé si ya han sido ratificados vía judicial, de una mujer que salía de trabajar a esa hora y que la conducía a un taxista y que habría visto el momento de la colisión? Bueno, este testimonio contradice al testimonio de un señor Flores que tuvo supuestamente el que lo acompañaba en otra moto a las víctimas y que iba adelante de ellos. Y este testimonio realmente lo contradice, que realmente no logra poner claridad en el proceso, sino más que lo oscurece, porque ahora no sabemos si cuál de los dos dice la verdad, porque mientras el señor Flores dice que él considera que Zarlenga quiso escaparse cuando él baja del vehículo. Toda persona baja de un vehículo cuando ocurre cualquier tipo de siniestro. Y él, ahí él lo intercepta a Flores y lo golpea. En cambio, esta joven, que ya presentó el abogado Herrera, presentó el testimonio, dice que lo ve correr por la vereda. Entonces, desde ahí ya partimos que no sé cuál de los dos testigos dice la verdad. Y eso es algo, pero muy grave, muy grave. Y acá hay que trabajar con la buena fe procesal, con la buena fe de todas las partes, y que los testigos propuestos con las personas que dicen que han visto, digan la verdad. La señora que declara que es un testimonio que fue tomado en el estudio del abogado, y que supuestamente el Ministerio Público verá para ratificarlo, e incluso ampliar su interrogatorio. Pero ¿qué pasa? Está directamente, está contradiciendo a lo dicho por el primer testigo. El primer testigo dice otra cosa, habla de un taxi, acá ya serían dos taxis, un taxi que paró, que lo ayudó, después vino otra persona. Y acá ya hablaría de otro taxi, y nadie menciona que haya pasado otro taxi por ahí. Entonces, y es abogado querellante, que tiene que lograr determinar algunos puntos oscuros de esta investigación, y lo está oscureciendo aún más todavía, poniéndole en contradicción con el otro testigo, que fue un señor Flores, que era vigía, que llegó según él en el momento inmediato, que la persona que cuando abre la puerta a Sarlenga para bajar lo golpea, por eso no se determina esa que quiso huir del lugar, porque él, este testigo dice, considero, considero, no dijo que lo agarré a cuatro, cinco metros, a diez metros, a una cuadra de distancia, no, bajó del auto. Creo que es una actitud normal de toda persona, pero ya está en contradicción con este testigo de esta persona, entonces yo diría que los abogados querellantes se pongan en algo de acuerdo. Doctor, la caución ya se hizo efectivo, ¿cuándo Sarlenga va a ser trasladado de la comisaría tercera a su domicilio, o ya se hizo esto? No, no, si es reciente la resolución del doctor Maggio, así que con el doctor Camilo Atín estamos, y la familia Sarlenga está buscando documentación para poder acreditar esa caución real que contiene, viene puede ser un bien inmueble o un bien inmueble, ya sea una propiedad o vehículos, y bueno, todavía estamos en eso porque es una caución realmente muy alta, muy alta, y bueno, pero habrá que cumplirla, y hay que cumplir también que el dispositivo electrónico, el patronato tenga uno, tenga disposición, que yo creo que sí ya hay, y creo que eso no va a ser un obstáculo, pero sí determinar la suma esta de dinero de 12 millones de pesos. Gracias doctor por esta comunicación, muy amable. Bueno, gracias a usted, señor. Hasta luego. Y al doctor Ernesto Baclini, que es uno de los abogados que representa al ex golfista Armando Sarlenga.